como digo bienvenidos a todos a este canal es la primera vez que vamos a hacer esta experiencia por la gente que estoy viendo yo creo que hoy hoy estamos aquí cerca de 1500 personas a una media de mínimo 10 alumnos y el profesor y alumnos 10 personas yo 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 de mi vida